El mandatario indicó que solicitará la extradición de los involucrados en el atentado. Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, anunció este martes la lista de implicados en el presunto intento de magnicidio realizado en su contra el sábado 4 de agosto. El mandatario indicó que será solicitada la extradición de los implicados que se encuentran actualmente en Colombia y Estados Unidos. Maduro aseguró además que los implicados que catalogó como «terroristas» revelaron que los diputados Julio Borges y Juan Requesens participaron en la planificación del hecho. Lista de implicados, Mauricio Jiménez Pinson, oficial colombiano de inmigración, encargado del ingreso a Colombia de los presuntos terroristas. Osvaldo Valentín Gacía Palomo, coronel retirado, encargado de captar militares activos para sedición, raider Alexander Russo Márquez, alias Pico, planificador logístico, captador y capacitador de los autores materiales del ataque. Gregorio José Yaguas Monge, alias Latino, autor material encargado del armado de los explosivos. Actualmente se encuentra huyendo de las autoridades por el occidente del país, Gilbert Alberto Escalona Torrealba, segundo explosivista. Actualmente se encuentra capturado Osman Alexis Delgado Tavosquí, encargado del financiamiento del presunto magnicidio. Se encuentra actualmente en el estado de Florida en Estados Unidos. Grupo 1 ubicado en esquina Curamichate Juan Carlos Monasterios Vanegas, sargento retirado, encargado de presuntamente reclutar a los implicados en el ataque a Maduro. Anteriormente estuvo involucrado en el ataque al fuerte para Macaey, actualmente se encuentra detenido, José Miguel Estrada González, alias Zamurito, encargado de la avanzada y el despegue del primer dron. Actualmente se encuentra detenido. Argenis Valero Ruiz, alias Ingeniero, encargado de pilotar el primer dron, actualmente se encuentra detenido. Henry Verce Manuel Rivas Vivas, alias Morfeo, estaba situado cerca de la tribuna presidencial y era el encargado de la avanzada del primer grupo. Actualmente se encuentra a prófugo, grupo 2 ubicado en el centro empresarial Cripreses Yanin Fabiana Pernilla, alias María, encargado de pilotar el segundo dron. Fue capturada en Barinas cuando presuntamente pretendía huir a Colombia. Brian de Jesús Soropeza Ruiz, alias Poeta, encargado de pilotar el segundo dron, fue capturado en Barinas cuando presuntamente pretendía huir a Colombia. Alberto José Bracho Rosquez, alias Porto, encargado del despegue del segundo dron. Fue capturado en Barinas cuando presuntamente pretendía huir a Colombia. Portabola, portabola, enlaces patrocinados, enlaces patrocinados, enlaces promovidos, enlaces promovidos. Te recomendamos, walk a story, babysitter, hers, noise, upstairs, show, dark, checks, hidden, camera, log, history, undo, vikings, free online game, play this for 1 minute and see why everyone is addicted, vikings. Free online game mode o trendif, 5 types of girls you should never marry, trendibundo, wealthmastery.sg, this forex duo in Singapore is revolutionized in the market, wealthmastery.sgando, stories and final photo, what happens next is insane and the refini, stories and tundo, golfers today when rescuers fund this neglected creature, bet had no idea, golfers toda yundo, 12.345.678. 8.910